amigos de los pebrazos de la baida al baida hoy es 3 de octubre he salido con mi amigo fuso a coger rebollones y quiero que veáis una manchita una manchita pequeña hay alguno y están sanos bueno fuso ves enseñando mirar mirar no te detengas mucho que el vídeo va a ser muy largo mira 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 mirar aquí mirar aquí mirar aquí mirar aquí mirar mirad, mirad como salen de la tierra, mirad que no quiero pisar, no quiero pisar, mirad vamos a cortar este, que este está mojadito, pero están sanísimos, mirad que saquiflus, mirad que saquiflus, bueno especiales, a ver ven, fuso, ven, ven continua, mirad, mirad, mirad aquí, aquí, si ahí también hay, pero déjalos eso, mira esto, mirad que floradas, tenga, mirad que floradas, mirad, mirad, mirad que floradas, mirad, y no hay, eh, mirad, mirad, a mirar ahí madre mía que sal de flujos pero todos sanos es que aquí no hay nada todo todo es que no quiero pisar mira mira y así hay continuación aquí mira mira continuación por aquí mira estos miraré cómo son impresionantes mirar esto bueno más para arriba también hay pero bueno amigos no les enseñes más que los matas fuso por favor no mira uno pequeñito mira era un pequeñito mirar mira sanísimo mira bueno amigos esto que sepáis que no es con ninguna ironía os enseño esto para los que no podáis salir pues que os recreéis un poquito no es vacileo ni nada un abrazo compañeros hijo de que suda era pillado haciéndonos el vídeo saludo y como os digo siempre viva las setas venga hasta luego